El Partido Socialista pide instalar puntos estratégicos de paneles luminosos para indicar a los conductores las plazas libres en los aparcamientos públicos de la ciudad. La medida facilitaría el aparcamiento en un municipio en el que los vehículos tienen muchas dificultades para encontrar estacionamiento, además de mejorar la circulación del tráfico. Un botón de muestra podría ser, por ejemplo, la entrada al parking de la Avenida del Mar que se hace por la calle Carlos Macintosh. Que es una vía semipeatonal. Lo mismo ocurre con el acceso al parking del mercado a través de la calle Huerta Chica. Y una solución sencilla y relativamente económica es hacer lo que han hecho ciudades como Málaga. Que es establecer paneles luminosos en puntos estratégicos para avisar de cuáles son los aparcamientos que tienen plazas disponibles. El PSOE elevará la propuesta a la sesión plenaria de noviembre.